¡Hey G-Bloomer! Para todos los fans de DL World, aquí te traigo algunos datos curiosos sobre la secuela Generación Q. Yo soy Capi y bienvenidos a G-Bloomer Español. Te recomiendo ver la primera temporada o también puedes ver los resúmenes en este canal. Y una alerta de spoiler es muy necesaria. Número 12. ¿Dónde y cuándo comenzó? Esta secuela de DL World fue anunciada oficialmente en desarrollo por Showtime el 11 de julio del 2012. Consta de 8 episodios. Se estrenó el 8 de diciembre del 2019 y su último episodio fue emitido el 26 de enero del 2020. Generación Q se desarrolla alrededor de 10 años después de DL World en un nuevo escenario, Silver Lake, Los Ángeles. ¡Oh, es tan grossoso! ¿Puedo hacerle otra otra? Número 11. Jenny Schecter se suicidó. Desde el final de la serie original, los fanáticos hemos tratado de deducir quién realmente mató a Jenny, después de que fue encontrada flotando en la piscina de Beth y Tina en el episodio final. Y en el segundo episodio de Generación Q, Beth confiesa que una de sus amigas murió por suicidio en su alberca. Los fans se enfurecieron por darle un final tan simplón a una década de especulaciones y hasta Mia Kirchner se manifestó inconforme. Número 10. Datos sobre las creadoras. Aileen Shaken es la creadora original de DL World desde sus primeras temporadas. Fue también productora de The Fresh Prince of Bel-Air, productora ejecutiva en Empire para Fox y en The Handmaid's Tale para Hulu. Kathy Greenberg participó como escritora en Ratatouille y productora y escritora en Los Impostores, serie televisiva para Bravo. Michael Abbott, quien aparte de las series de GenQ, produjo dos cortos llamados Nocturne y Héctor. Y Marja Lewis Ryan, la desarrolladora de esta secuela, es originaria de Brooklyn, Nueva York, escritora, directora, productora y actriz. Ella es mejor conocida por escribir y coprotagonizar y coproducir una película dramática LGBTQ de Four-Faced Lighter que ganó múltiples premios. 9. Los nuevos personajes. Este es un punto extenso y trataré de resumírtelo. Dani Núñez es interpretada por Ariane Mandy. Es la joven ejecutiva de relaciones públicas de la campaña política de Beth. Mandy hizo su debut actuando en The Interns en 2014. Es conocida también por su actuación en In The Vowl, en NCI Los Ángeles, entre otros. Y a juzgar por el contenido de su Instagram, está muy dentro del fitness y el box. 10. Sara Finlay por Jacqueline Toboni. Es asistente del programa de TV de Alice y lucha por reconciliar su orientación sexual con su educación religiosa. Esta actriz es de ascendencia italiana, se certificó en combate escénico, apareció en series como Grimm, Easy de Netflix y Mayor Crimes de TNT. Y en películas cortas como Bad Girls del 2014. 11. Nat Bailey por Stephanie Allyn. Es la actual novia de Alice que vive con ella y su ex esposa Gigi, la madre biológica de sus hijos. Esta actriz se la puede ver en La Voz de una Generación y en Twin Peaks. Y en una serie de Amazon Prime llamada One Mississippi, junto a Tig Notaro, con quien actualmente está casada. 12. Gigi por Stephanie Moaffey. 13. Gigi es la ex esposa de Nat y juntas tuvieron dos hijos, pero ahora Nat es la novia de Alice y decidieron vivir las tres juntas con los hijos de Gigi y Nat. 14. Moaffey tiene raíces de Alemania Occidental e Irán y tiene una larga lista de apariciones de un solo episodio en series conocidas, pero actualmente es más famosa por la serie de HBO The Deuce. 15. Y parece ser que mis deseos serán realidad porque vemos juntas a Beth y Gigi, al menos eso es lo que vi en el tráiler. ¿Qué opinan de esto? ¿Ya lo veías venir? 16. Déjamelo saber en los comentarios porque si viste mis resúmenes sabes que me encantó este personaje. 16. Sophie Suárez por Rosani Sayas. 17. Es productora de televisión del programa de Alice y tiene una relación con Dani Núñez. 18. Sayas ha actuado junto a Angela Bassett y Lucy Liu, apareció en The Other Hood de Netflix y en The Orange is the New Black como la amiga de Maritza Ramos en el final de temporada. 18. Mikali por Leo Shen. 19. Es un educador y es el ex mejor amigo de Dani y el roommate de Sophie y es cercano a Finlay. 20. El actor Leo es un hombre transexual, nació en China y fue adoptado por dos madres estadounidenses de Michigan. 21. Su transformación la documentó a través de sus redes sociales. 21. Pierce Williams por Brian Michael Smith. 22. Es uno de los gerentes de la campaña de Beth. 23. En la vida real, Brian Michael también es un hombre trans. 24. Usó su papel en la serie televisiva Queen Sugar para salir del closet oficialmente como transgénero. 25. Para la temporada 2 de esta serie también están confirmadas las apariciones de Tina, quien regresa como un personaje importante pero ahora con una novia llamada Carrie. 26. Rosie O'Donnell, esta famosa actriz, parece ser a Carrie la novia de Tina. 27. Jimmy Clayton, regresa como Tess a quien Shane le bajó a la novia en la primera temporada, volverá pero ahora con más presencia. 28. Elena Peabody, la guapa magnate de la primera temporada, vuelve probablemente a enmescuirse en algún negocio interesante. 28. Reivindicar la masculinidad transgénero con sus personajes de Mika y Pierce. 29. En Generación Q, DL World tiene que dar una visión más actual de los chicos trans, incluyendo a personas realmente transgénero que son admirables y tienen una vida cotidiana y exitosa. Y es que en las primeras temporadas tuvo muy malas críticas en su acercamiento a este tema, con su personaje llamado Max Sweeney, interpretado por Daniel Asin. 29. Tocar temas sociales importantes como lo son la mujer LGBTQ en la política, con Beth postulándose como candidata a la primera alcaldesa lesbiana de Los Ángeles. 30. También sobre las mujeres LGBTQ en los medios de comunicación con Alice y su talk show, y además exponer la problemática del consumo de sustancias prohibidas, las adicciones a los medicamentos, el alcoholismo y las clases sociales. 31. El nuevo chart de Alice. ¿Recuerdas el mapa o la red que hizo Alice sobre las parejas de sus amigas y conocidas en las primeras temporadas de DL World? 32. Pues en Generación Q, dentro de las oficinas del programa televisivo hay un muro decorativo con una versión de este mapa, pero con celebridades de la vida real que estuvieron en su programa como Jenelle Monel, Annie DiFranco y muchas más. Y como un extra te dejo el link de un artículo donde crearon un chart, pero con algunas de las actrices reales que participaron para DL World, y sus amoríos con otras actrices de la farándula, wow. Recuerda suscribirte y activar la campana para recibir una notificación de mis últimos videos. 5. Alice, o más bien Leisha Hailey. ¿Qué fue de ella? Pues después del éxito en las temporadas de DL World a estas alturas, es una millonaria y artista empresaria que actuó en varias series conocidas. 6. Tiene una banda de electropop llamada Uhu Herd. Tiene un contrato para publicitar los Olivia Cruises que ofrecen viajes en crucero para mujeres lesbianas y por si fuera poco fue rostro para una campaña de anuncios de yogurt, Yo Play. 7. Aparte, has de saber que el podcast que tiene junto con Kei Moenig llamado Pants es un éxito arrasador, en parte por la pandemia y el auge de los podcasts. 7. Kate Moenig se casó con Ana Resende antes de Generación Q. Kate se casó con Aria María Resende versus Siani, seguro lo dije mal, desde el 2017, una chica brasileña, directora y guitarrista de una banda llamada Can't Say or Ser Sexy. Kate Moenig ya había admitido para el podcast de RuPaul, What's the Tea, que recién comenzó a grabar DL World, se dio cuenta de su gusto por las mujeres. Recuerda que te dejo 30 días de Amazon Prime gratis utilizando mi link en la descripción para que puedas ponerte al corriente con DL World Generación Q. Sí, la primera temporada está completita. 7. Sobre Jennifer Mills y su papel de productora ejecutiva para que este reboot viera la luz, junto con Kate Moenig y Leisha Hailey, ellas expresaron que esperaban poder volver a trabajar con Tina en la primera temporada, pero debido a la agenda de Lauren Holman en su faceta de pintora, no fue posible. También ella dice que su escena favorita junto a Kate es cuando pretenden estar drogadas sin haber consumido nada realmente. Pero lo que nos alegró el 2020 a muchas es ver esta imagen en Reddit hace un año donde se comparaba a Beth con Kamala Harris, quien siete meses después se convierte en la vicepresidenta mujer de los Estados Unidos. 2. La banda sonora Fue muy destacada y acertada la musicalización de esta secuela, con canciones de conocidas artistas como Le Tigre, Rosalía, Janelle Monel, Billie Eilish, Greening Red, King Princess, Shura, Halsey, Nicki Minaj, Tegan Ansara, Blink, Fletcher, Santi Gold y más. Te dejo en la descripción un link con los previews de todas las canciones que se usaron en los ocho episodios de la primera temporada. 1. DL World Generación Q es bien recibida Tiene actualmente un ranking de 7.4 en IMBD Ranking, en general tuvo buen recibimiento por el público. Para hacer una secuela de aquella legendaria serie, GenQ dio un paso a nuevas generaciones, Es evidente la participación de voces de la comunidad LGBTQ dentro de la serie y recordemos que no es un documental, es entretenimiento. No puede ser igual al anterior porque como sociedad, medios, etc. en 10 años hemos evolucionado. 2. Llega esta segunda temporada y siempre agradeceré que un programa tome el reto de centrarse en un grupo de personajes LGBTQ diversos que experimentan el amor, el desamor, el sexo, reveses, crecimiento personal y el éxito. 3. Gracias por ver este video. ¿Cuáles son tus apuestas para la segunda temporada? Déjamelo saber en los comentarios. 4. Dale like si te gustó, sígueme en mis redes sociales, mira estos otros videos y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!